La mañana del viernes, un centenar de personas acudieron al plantel escolar donde estudiaba Verania Elizabeth, menor de 13 años, donde llevaron a cabo el velorio para darle el último adiós. Los estudiantes del grupo 2E, grupo al que pertenecía Verania, soltaron globos blancos, simbolizando la esperanza en memoria de su compañera. Como una alumna responsable, atenta y disciplinada, así la define José Luis Escobedo, quien fue maestro de geografía de Verania. Era una niña, casi está con regulidad, era muy puntual. Buena chica, buena alumna sobre todo. Fue un ejemplo más que nada para su grupo y en lo particular para el resto de los primeros años. En geografía, como casi en el resto de sus materias, el promedio de Verania siempre fue de 10. Los maestros aseguran que cuando la joven estudiante no podía asistir a la escuela, mandaba sus trabajos con su mamá, pues como buena madre siempre estaba atenta a la educación de su hija. Mi respeto, su mamá igual, una persona muy atenta, muy dedicada a la educación de su hija, pocas madres como ella, solamente conocía a la señora, muy atenta, siempre que se acercaba a nosotros, era con una actitud positiva todo el tiempo, bien preocupada por la educación de su hija, sobre todo trabajos y esto. De acuerdo con el profesor, Verania era una adolescente reservada y que nunca tuvo problema alguno con sus compañeros de clase. Me duele mucho todo lo que está pasando, o lo que pasó más bien y... La verdad no, no, no tengo palabras para... Yo no entiendo por qué pasó esto, la verdad no, no, no. El catedrático aprovechó la ocasión para recomendar a los padres de familia estar siempre al pendiente de los hijos, acudir por ellos a las escuelas y conocer quiénes son sus amistades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!